¿Juro o promete cumplir en el ejercicio vuestro cargo con lo que establece la Constitución Política de la República y las leyes dictadas conforme a ella? Sí, juro, señor presidente. Estoy muy agradecido de Rancagua, estoy agradecido de que, como decía, hayan confiado en mí, hayan considerado todo este tiempo y eso, mi compromiso es seguir trabajando, hacer las cosas de la mejor forma y trabajar con responsabilidad, lealtad y siempre al servicio de la justicia. Es un merecido reconocimiento, su esfuerzo, su compromiso y lealtad con esta corte durante varios años. Así que me queda por ahora desearle el mayor de los éxitos en este nuevo desafío que emprende como relator titular de nuestra ilustrísima corte. ¡Gracias! ¡Gracias!